Una alegre presentación artística al son de músicas folclóricas fue parte del recibimiento que se les brindó a los 1946 pasajeros que llegaron al puerto de Corinto en el crucero Rotterdam. Bueno, venimos de Argentina, yo me llamo Yelina. ¿Yelina, qué le parece el recibimiento? Muy lindo, precioso, realmente nos acogen con mucho cariño. El barco proveniente de Puerto Quexal, Guatemala, traía turistas de diferentes nacionalidades, quienes se mostraron contentos con el calor humano con que fueron recibidos y esperaban descubrir las bellezas de este país. Muy buena recepción, muy buena recepción, muy divertida, muy divertida. ¿Con quiénes andas? ¿Con quiénes andas hoy? Con mi familia, así que espero conseguir buen ron y buenos cigarros. Primera vez que vengo aquí a Corinto en el barco, sí, todos los pasajeros están increíbles viendo que los niños bailando, ese amor caliente a los nicaragüenses, también se me llama a los chinas de grano, sí. La llegada de cruceros también representa ingresos económicos para los hombres y mujeres que llegan de diferentes departamentos a ofrecer artesanías, bisuterías, bebidas y otros productos. Soy del departamento de Estelí, el departamento que se dedica casi en un 90% al rubro del tabaco, nosotros estamos trayendo tabaco a los cruceros, estamos viniendo desde el mes de octubre del año pasado. Rotterdam es el primer crucero que llega a Nicaragua en este año y el número 11 de la temporada 2019-2020. Les informó Sobeida Santa María.